...de temas de educación, ¿qué le parece que estén planteando una acusación constitucional en contra del ministro Ávila por la guía de sexualidad afectiva, siendo que esto ya está implementado desde el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet? Es decir, que en su gobierno tampoco se objetó. Yo quiero ir al fondo del tema. El problema de la educación en Chile es falta de calidad en casi todos sus niveles y muy poca cobertura en la educación temprana, la educación preescolar. Ahí está el corazón del problema y ahí tiene que estar el corazón de la solución. Aumentar la cobertura de la educación preescolar para que todos los niños de Chile puedan tener acceso a la educación preescolar, que es el mejor instrumento para nivelar la cancha, para igualar oportunidades. Y lo segundo, mejorar la calidad de la educación, que está totalmente estancada. Esos son los grandes temas. No nos desviemos en otras materias que pueden tener significancia, pero que no es lo medular y el corazón de la prioridad en materia educacional. Le quería preguntar acerca de la cuenta pública. ¿Quién espera de mañana y si piensa que esto puede ser un momento para hablar de un legado? Yo espero que las necesidades y las prioridades de la gente se pongan en el corazón, no solamente de la cuenta pública, sino que también de la acción del gobierno. Y todos sabemos cuáles son esas prioridades y necesidades. Además de salud, educación, pensiones, yo quiero enfatizar dos. Primero, la seguridad, que es el principal problema que tenemos los chilenos. Esta sensación de inseguridad, de temor permanente, una violencia desatada, una delincuencia fuera de control. Y para eso yo le pido a las autoridades del gobierno que se olviden de los prejuicios que los llevaron a posiciones tan equivocadas en el pasado y que además frenaron la agenda de seguridad de nuestro gobierno y que asuman con voluntad, con compromiso y con decisión la lucha contra el crimen organizado, el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia. Hay toda una agenda de seguridad que está todavía paralizada. Yo le pido al presidente Boris que impulse esa agenda. La ley contra el terrorismo, la ley contra el narcotráfico, la modernización de carabineros, la creación de un sistema nacional de inteligencia, todos los proyectos de ley que presentamos en nuestro gobierno y que todavía están en el Congreso y que requieren este impulso. Y además de seguridad, yo quiero enfatizar el tema del crecimiento, el empleo y la inversión. Vamos por mal camino, el crecimiento cae, la inversión se ha derrumbado, el desempleo aumenta. Un estudio del Fondo Monetario Internacional de hace unos días atrás dice que Chile va a estar entre los 20 peores países del mundo en materia de crecimiento en el periodo de este gobierno. No nos acostumbremos a la mediocridad. Necesitamos reactivar nuestra economía, volver a crecer con fuerza, crear empleos, mejorar los salarios. Y para eso se requiere que el gobierno asuma una actitud con fuerza, con voluntad, con compromiso para promover la recuperación de nuestra economía, mejorar los empleos, aumentar los salarios. Y eso está ausente en la agenda. Yo espero que el tema de seguridad y el tema de recuperar la capacidad de crecer sean parte importante de la agenda del presidente Boric mañana. Presidente, ¿espera un discurso con visión de futuro más que la construcción de un legado con un año de administración? Mire, los legados no los determinan los gobiernos. Los legados los determina la gente. Así que yo le recomendaría al gobierno olvidarse del legado y preocuparse de los problemas de la gente. Mirarse al futuro. Chile tiene muchos problemas. Y desgraciadamente muchos de ellos estamos estancados. Por ejemplo, la economía no está creciendo, no estamos creando empleos. Por ejemplo, la seguridad en nuestro país está muy debilitada. Y para que pueda avanzar la seguridad y retroceder la delincuencia se requiere un gobierno con voluntad, con compromiso. Yo sé que ellos en el pasado dijeron muchas cosas equivocadas. Olvídense de eso. Pongan por delante a los chilenos. Sáquense los prejuicios de la cabeza. Y afrenten y enfrenten la agenda de seguridad. En otras materias, en materia de salud, por ejemplo. Tenemos un tremendo desafío. Fortalecer la salud pública. Y al mismo tiempo no dejar que muera la salud privada. Proteger y respetar el derecho de los chilenos a elegir. Su salud, su educación, sus pensiones. Ahí tenemos tres grandes materias que pueden ser parte de la agenda y de la cuenta pública de mañana. Presidente, preguntarle por la visita del presidente Boric a Brasil. La posibilidad de crear un nuevo foro político en la región. Y su distancia de los dichos de Lula por Venezuela. No cabe la menor duda que Venezuela es una dictadura donde se atropellan permanentemente los derechos humanos. Que está en una crisis política, económica, social y moral tremenda. Y por tanto no nos confundamos. Me pareció bien que el presidente Boric aclarara las cosas. Venezuela, Cuba, Nicaragua son dictaduras donde se violan permanentemente los derechos humanos. Y cualquier organización de América del Sur tiene que ser una organización comprometida, de verdad, con la defensa de la democracia y la defensa de los derechos humanos. ¿Le pareció bueno que entonces el presidente nombrase a un embajador en Venezuela para precisamente conversar con el señor Boric? Yo creo que la forma en que se relaciona uno con Venezuela tiene que haber relación porque hay muchos temas que nos afectan. Hay chilenos en Venezuela, hay venezolanos en Chile. Tenemos los problemas de migración. Pero yo creo que nunca hay que confundir. Venezuela es una dictadura. Venezuela es un país que no respeta las libertades, que no respeta los derechos humanos. Y nunca debemos dejar de levantar la voz y condenar la dictadura esté donde esté. Sobre el proceso constituyente, ahí ha tenido que despacharse del anteproyecto, pero han habido situaciones que han enturbiado un poco el proceso. ¿Cuáles son sus perspectivas de lo que viene? Yo creo que el Consejo de Expertos hizo un gran trabajo. Ya ha hecho una muy buena propuesta. Por supuesto que es una base y ahora el Consejo Constitucional recientemente electo va a tener que tomar eso como base y perfeccionarlo. Ese es su trabajo, su tarea. Pero nunca olvidemos la importancia de tener un gran, sólido y amplio acuerdo constitucional. No podemos seguir, como lo hemos hecho durante los últimos 40 años, pasarnos 40 años más peleándonos, enfrentándonos y confrontándonos en torno a la Constitución. La Constitución tiene que ser ese gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección. Y para eso se requieren acuerdos grandes, amplios y sólidos. Por eso, que la propuesta de los expertos haya sido prácticamente por unanimidad, refleja una actitud, una voluntad, una sabiduría, una prudencia, que es precisamente lo que no mostró la Convención Constitucional, que nos presentó un pésimo proyecto de Constitución y fue rechazado mayoritariamente por los chilenos, que en estas materias siempre son muy sabios. Ex presidente, pero, por ejemplo, la postura de republicanos que apuntan que no quieren cambiar tanto, por ejemplo, la actual Constitución, que es, por ejemplo, la de la escrita en dictadura, que no quieren realizar grandes cambios y que le parece esa mejor que la propuesta del Consejo de la Comisión Experta. Yo creo que es muy importante que, en plena democracia, tengamos la sabiduría y la capacidad y la nobleza de lograr un gran acuerdo para tener una Constitución plenamente democrática que cuente con el respaldo, la aceptación y el respeto de todos. Y para eso está el Consejo Constitucional, que lo acabamos de elegir y que va a tener como base la propuesta de los expertos, que es una muy buena propuesta y que, por supuesto, podrá mejorarla y perfeccionarla. Muchas gracias. La verdad, el presidente Piñera, es el segundo encuentro con los ex directores de la Liceo, en vez de entrenar una de las políticas públicas impulsadas en la administración del presidente Sebastián Piñera, aunque además se refería a temas de contingencia, en particular lo que vamos a vivir en la jornada de mañana, la cuenta pública del presidente Gabriel Boric, donde plantea al expresidente la posibilidad de poder plantear una agenda con visión de futuro, de poder hacerse cargo de las demisiones que requieren hoy los chilenos, es más que hablar de un legado, que es lo que se ha conversado en esas horas previas a ese mensaje presidencial que vamos a vivir en la jornada de mañana. Bien, pues sí, vamos a estar con todas nuestras plataformas transmitiendo lo que va a ocurrir con esta cuenta pública del presidente Boric. Muchísimas gracias, Dani, que tengas un muy buen día. Nos vemos.